¡Continúa la diversión! ¡Hola, buenas, buenas! Bienvenido, mi amor, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí con ustedes Gracias por la invitación Gracias a ti también por el apoyo que ustedes me están dando ¡Qué bueno! ¿De dónde vienes? Desde Jaina ¡Jaina! Bien, Jaina está cerca, estamos... Me gusta Jaina, me gusta la playita de Jaina Tú ha ido ahí, ¿verdad? Tú no sales de ahí, seguro No, lo que pasa es que yo no soy muy callejero No, eso no quiere decir que no se haga Yo no soy callejera En realidad, a mí me gusta la música urbana Pero no frecuento... No frecuentas ese ámbito Pero tú sabes que tú tienes que socializar en ese ámbito Para tu pegada Tú sabes que tú tienes que ir a las discos, a los drinks, etc Pasarle su muñita al DJ Toma, colócame ese tema Porque así es que se va a dar a conocer tu música Sí, yo entiendo eso Pero a mí me criaron Que no viajaban a ser cuando pequeño, que sea la calle Entonces, yo me quedé con esa costumbre Y no me gusta mucho la bebida tampoco Mira, eso es como que... Como que está como brillando mucho Entonces, yo quiero saber ¿Eso es feo o eso es real? Enseña, ábrete, ábrete un chingalabriguito Porque quiero saber Quiero saber, producción Si eso es real o eso es que... Porque es que yo no sé de oro Si le digo esas sustan después... Es verdad, porque... Como cuánto tú tienes Yo no sé de oro, entonces yo no sé Mira, él debe de saber de eso ¿Eso es feo o eso es real? Real, real ¿Es real? Ok, para no hacerlo grabar Cuéntame, mi amor ¿Desde qué tiempo tienes cantando? ¿Cantas música urbana, verdad? Sí, sí, yo tengo alrededor de 12 años en la música Yo inicié... Cuando salió todo Calderón Que me gustaba la música de él Yo primero... Te gustaba esa línea Sí Escuchaba la música de él Y la grababa en cinta Cuando eso todo yo no hubiera hecho ningún tema Después, como a los 3 años Se mudó un amigo mío para el barrio Para allá, para el barrio que yo vivía Y él me dijo que tenía un pana que cantaba Yo no le creí Porque para mí en ese entonces Un artista era algo demasiado grande Y empezamos a improvisar y cosas así Y me fui introduciendo a la música Ok, perfecto Y alrededor de cuántos temas tú tienes Profesionalmente producidos ya Bueno, yo tengo 3 temas Profesionalmente producidos ya Y has tenido la oportunidad de cantar en un escenario O en una disco Ya has tenido la oportunidad de sentir ese contacto con el público Sí, yo he cantado ya en varias fiestas He cantado también en carnavales Y también he ido a algunos programas también Bien, perfecto Me imagino que Como tú estás... No iniciando Pero tú sabes que El mundo de la música urbana Es un poco competente Me imagino que tú estás abierto para hacer Colaboraciones Vamos a poner... Ejemplo, vienen los carnavales Que eso está muy bueno Para que te den la oportunidad De tú poder presentarte ahí Me imagino que tú estás abierto Sin cobrar un monto económico A cantar en cualquier lugar No, no, claro Porque tú sabes que esto es promoción O no Cantar... Si me quieren dar algo Yo lo cojo Pero también yo canto gratis Hasta ahora Claro, así es Empieza desde abajo, señores Así debe de ser Y cuéntame Tienes temas producidos con videos ya, ¿verdad? No, no he hecho videos Todavía no Tengo modelos disponibles Para tus videos Hay que pagarles, tú sabes Pero no importa Eso lo arreglamos después Háblame de tu tema promocional Bueno, mi tema promocional Se puede decir El de lo que cabe Que es algo parecido o no Que tiene chimbala Pero Yo hice lo contrario que él hace Porque él dice Que Que La mujer Que Por ejemplo Que el hombre Me presenta que la mujer Yo lo que hice fue como de mentirlo A él diciendo que la mujer Que debe de su valor Porque la mujer se merece Cariño y respeto Ok, tú hiciste como un Una parodia más o menos Exacto, como una parodia Bien Tienes tu página de YouTube, ¿verdad? Claro ¿Cuántas reproducciones Más o menos Tiene El video que más Ha ocasionado impacto Con el público? Yo en YouTube solamente He subido un solo tema Que fue ese Que le acabo de decir Y anda por las Tres mil y pico de reproducciones Bien, perfecto ¿Y cómo te podemos encontrar En las redes sociales? Tus contactos Contrataciones Para colaboraciones Etcétera En Instagram Huracan Black 21 Facebook Huracan Black 21 Y YouTube también Huracan Black 21 Bien, perfecto Tú serás Ah, ya Las redes sociales Claro Y ahora no vas a cantar, ¿verdad? ¿Qué no vas a cantar? El tema que tengo de promoción Que se llama Muévelo Muévelo Señores ¿Quieres decir algo Al público? Dar algún consejo ¿El escenario tuyo? Yo le puedo decir A todos los muchachos Que Tienen un sueño Que luchen No importa cuál sea la circunstancia Para que puedan lograr su objetivo Y que nunca se rindan Bien, perfecto Cariño Ha sido un placer Para mí entrevistarte Y que tú estés aquí Con nosotros Las puertas de Gente Red Están abiertas para ti Y te deseo mucho éxito Y para adelante Gracias, gracias Se inicia desde abajo Y mañana no sabemos Señores Regresamos de inmediato Y en un segundito Venimos con la música De Huracán Black No te muevas Que el programa No te muevas